Y por fin ya llegamos a nuestra posición número 3 de este top 10. Y bueno, Coco está jugando escondidillas y no quiere terminar el juego, pero bueno, la canción número 3 se la queda Celia Cruz con la canción La vida es un carnaval. Yo se la quería dedicar a mi querido amigo Coco, que ya saben, como muy emotivo y muy feliz, pero él está jugando escondidillas. ¡A ti! ¡A la goma! Esta es la posición número 3, vamos a verla. Me está, no, me espantaste horrible en el ojo. ¿Quién para mí? Todo aquel que piensa que la vida es desigual, tiene que saber que no es así, que la vida es una hermosura. Hay que vivirla, todo aquel que piensa que está solo y que está mal, tiene que saber que no es así, que la vida no hay nadie solo. Siempre hay alguien que hay, no hay que llorar. Pues la vida es un carnaval, es más bello vivir cantando. Hay, no hay que llorar, pues la vida es un carnaval y la pena se va cantando. ¡Oh, oh, oh, oh! Hay, no hay que llorar, pues la vida es un carnaval y la pena se va cantando. No hay, no hay que llorar, pues la vida es un carnaval y la pena se va cantando. Todo aquel que piensa que esto nunca va a cambiar, tiene que saber que no es así, que la vida hay momentos malos y todo pasa. Todo aquel que piensa que esta vida es siempre cruel, tiene que saber que no es así, que la vida tiene buena cara y todo cambia. No hay, no hay que llorar, pues la vida es un carnaval y la pena se va cantando. No hay, no hay que llorar, pues la vida es un carnaval... Prácticamente en el top 10 ya metieron manos cualquier persona. Claro. Y el patrón no podía faltar, Dios mío santo. Nos vamos a ir con un grupo de él, suyo de él, así de sus preferidos consentidos, amados, queridos. ¿Del producer? Por supuesto, señor patrón, lo amamos. Le mandamos su besito. Corre a cargo de Liberación, esto se llama... Ay, Dios mío, yo no me toques porque me excito. Es Liberación, Liberación. ¿Cómo se llama? Pues tú, le ibas a presentar. Dios mío santo, ese loco soy yo, Liberación. Ese loco soy yo, Sol Estrella, Sol Grupo, toda la música. Ese que te llama a las 3 de la mañana Y te pone una canción romántica Ese que te deja en la libreta una tarjeta Donde dice que te ama Ese que te entrega el corazón con la mirada Y tú, como si nada Ese que suena que una canción Puede ablandarte el corazón Solo tú, solo tú, ese loco soy yo Porque nadie como tú me había flechado así Me había pegado aquí Directo al corazón Solo tú, solo tú, solo tú, amor Solo tú, solo tú, amor Y nadie te amará Como te amo yo Con este loco amor Ya nadie te amará Solo yo Solo yo Y gente de Solo Estrellas La verdad yo ya me cansé de buscar a Coco No sé dónde está Pero yo ya les voy a presentar la posición número uno de nuestro Top Ten Coco, ¿qué te pasa? Ven Ay, no les digo Ya está la crea de alberca Ay, este Coco, Dios mío Bueno, ellos son la Sonora Santanera Y están en la posición ¿Ya la probaste? Está bien rica Pues ya, pues ya métete, métete Yo presento Ellos son la Sonora Santanera Es una agrupación mexicana Que se ha caracterizado por su ritmo tropical Y la canción es Perfume de Gardenias Perfume de Gardenias Tiene tu boca Bellísimos destellos En tu mirar Tu risa es una vida De alegres notas Se mueven tus cabellos De alegres notas Se mueven tus cabellos De alegres notas Tu cuerpo es una copia De alegres notas De alegres notas Y que vas en tu alma a labir Y al pureza Por eso es tu belleza De un límite gocando Perfume de cartel Y en tu voz Y mi gente de Solo Estrellas ha llegado el momento de despedirnos Yo soy Joel Enriquez Yo soy Iván Ibaez el Cocodrilo Y no olviden que también pueden ser parte de nuestras repeticiones en Los miércoles y viernes 6.30 de la tarde y sábados al mediodía ¿En qué lugares? Por supuesto nos vemos en Guadalajara, en Yucatán, en Toluca, en Estados Unidos a través de México TV Sur Y por supuesto para todo el mundo por el portal De internet Y no olviden que estamos en las redes sociales como Solo Estrellas en Facebook, Youtube y Twitter Le mando saludos a mi querido Tubalín Nos despedimos Solo Estrellas, todos los grupos Toda la música Nos vemos con todos Arre Bye Tu cuerpo es una copia de veros Y si querés que envidia, en las mujeres Cuanto debe pasar y llevas en tu alma al abrir Inalcureza, por eso es tu belleza de un lústico cantor Perfume de cardenias, tiene tu boca Perfume de cardenias, perfume del amor